Con la participación de seis empresas operadoras de telecomunicaciones, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, llevó a cabo el acto de apertura de las propuestas para la selección de contratistas de la Red Nacional Internet 2.0, que busca ampliar a 1.320 los puntos de acceso de conexión gratuita de Internet Wi-Fi. Ahorros por más de 20 millones de dólares al Estado panameño a través de la contratación por cuatro años de los servicios de comunicaciones por voz fija que realiza la AIG. Recientemente se efectuó el acto de licitación para dichas prestaciones, presentando ofertas a las empresas de telecomunicaciones que volan wireless y diesel Panamá. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental sustentó ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional su solicitud presupuestaria para el año 2017. Bueno, nosotros solicitamos en el orden 19, tenemos 12 millones. Ahí el sistema penal acusatorio es uno donde vamos a requerir la siguiente fase. Nosotros probamos la tecnología para la segunda fase del primer distrito judicial. Tenemos para el proyecto este como el PIT 5 millones. Y también solicitamos apoyo para lo que hemos denominado el Centro de Excelencia para la Innovación Gubernamental. La AIG reúne con frecuencia, todos los días, una multiplicidad de entidades que están viendo cómo interoperar entre ellas para mejorar los procesos. Cosa de que uno, si ya hay información que reside una entidad, no haya que ir a otra entidad a mandar esa información. Y que generalmente lo tiene que hacer el ciudadano. Y también la simplificación de trámites. Todo eso lo estamos haciendo en las facilidades que actualmente tiene la AIG, pero se han quedado cortas, no alquiladas, y para lo cual estamos proponiendo. Ya tenemos un diseño de un centro de excelencia de gobierno digital e innovación gubernamental que va a ser uno de los primeros en Latinoamérica. Eso nos va a permitir a Panamá mantenerse en altos niveles de competitividad, eficiencia gubernamental, modernización digital. La implementación del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial, que comprende Panamá, Colón, Panamá Oeste y las comarcas, ya inició. La AIG asistió a la inauguración de las instalaciones del órgano judicial en Plaza Ágora para realizar una demostración de los equipos tecnológicos de las salas de audiencias, que en total suman 19 en dichas instalaciones y 69 en el primer distrito judicial. Panamá, Colón, Panamá, 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 Panamá. Gracias por ver el video.